De manera escalonada, un aumento que está sujeto a un análisis, a un evalúo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que está sobre el 140% en dos años. O sea, a la firma de manera para ajustar el salario hoy a la realidad de la economía y sucesivamente dos aumentos en el año 2016, que sería el primero de mayo y a final de año, el primero de octubre, que terminaríamos con un 15%. Y el próximo año, 2017, un nuevo aumento el primero de mayo y terminaríamos con un nuevo aumento al final de año de un 10% que concretaría ese 140% para entonces esperar a la víctima del 2018, volver a revisar y a evaluar una nueva discusión de un nuevo proyecto de economía. Estaríamos hablando de un trabajador en el sector de la conducción con un aumento, de manera pues, tomándolo, la incidencia de los tres aumentos, abarcaría los 140% en los que estamos viviendo, y haciéndolo relativamente al aumento recibido por los trabajadores del sector petrolero, de un 143%. Tomando esa referencia, un trabajador estaría, pues, por el orden de los 600 y tantos, Bolívar, concretamente, estaría hablando de manera de la mano de obra, pues, especializada, desde arrancando desde los obreros, ayudantes, y todos los que son clasificados en el rango, pues, del tablador y oficina. O sea, ¿hoy se llegaría ya a la conclusión o a la negociación? Para el día de mañana está previsto retomar la reunión por el break que nos dimos, pedido por el sector empresarial, para ellos evaluar las propuestas que hicimos en la última reunión, y ellos en el día de mañana estarían, pues, formalizando su contrapropuesta sobre esa propuesta que nosotros hicimos, y ahí, pues, estaríamos logrando, pues, ya definir el acuerdo final para estampar, pues, las firmas a más partes, pero eso tiene que pasar por una revisión también del Estado, porque es el Estado también que tiene una, de alguna manera, una mayor connotación, pues, por lo que ahí se acuerda. Y nosotros estamos sujetos a revisar cada uno de los aspectos económicos, porque consideramos que hoy no es el momento para estar, este, de manera frontal, pidiendo algo que no se puede verdaderamente dar, pues, cumplir. Nosotros que vamos a ser razonables, vamos a ser bien conscientes, y por eso el país, hoy, ustedes pueden ver, el sector de la construcción, a pesar de toda esa situación, que ha venido, de alguna manera, perturbando la tranquilidad, la tranquilidad desde el punto de vista social de lo que es el salario de los trabajadores, está tranquilo el sector, estamos produciendo, estamos trabajando, estamos construyendo la vivienda, y hemos llegado, justamente, a un millón trescientas mil viviendas, ya construidas por la Gran Visión Vivienda Venezuela. No quiere decir que el trabajador está entusiasmado, trabajando y cumpliendo con ese reto.